Estás escuchando Falta en Vido, el magazine de los domingos por Radio M, junto a Guillermo Atrich, Federico de Cailiet y Luis Moro. Haciendo un nuevo magazine estamos aquí en Radio M para compartirlo junto con ustedes y llega el momento esperado, el columnista más deseado, porque ya me empecé a enterar que hay por ahí alguna que otra oferta, ¿lo quieren manotear? ¿Cómo es esto? Dije yo, hay que hacerle un precontrato, Moro. Está nuestro amigo Néstor Marchetti. Mis palabras de taquero. Ah, si querés, cada vez mejor, cada vez mejor, Néstor. Gracias, gracias. La palabra vale más que cualquier contrato. Sí, sí, sí. Bueno, muchachos, realmente me alegro mucho. Bien, lindo día tenemos, en fin. Hoy voy a encarar una cosa seria. A ver, ¿qué tenés? Hoy voy a hablar de Eduardo Arolas. Bueno, para que... A veces vieron que nosotros comentábamos que es importante lo que dicen pesos pesados, músicos pesos pesados, para saber cuándo elogian a otro, porque bueno, de verdad. Bueno, para que se diera una idea, Piazzolla tuvo una experiencia que después nos llegó a concretar. Había escrito un tango que le había puesto de nombre Juan Sebastián Arolas. ¿Verdad? E hizo el arreglo, toda la orquesta del 46 y después no lo grabó. Pero fíjense la admiración que tenía, ¿no? Juan Sebastián por bajo, obviamente. Claro, claro. Y Delfino, ¿se acuerdan cuando hablamos del tango Román, San Enrique Delfino, excelente revista, músico excepcional? Sí. Dijo conceptos, le dije, que en aquel entonces, esto es una nota tomada de una revista del año 46, un reportaje que le hicieron a Delfino, a la revista Ahora, y decía, en aquel entonces, el tango eran cuatro notas lloronas, pero había que llorarlas. Eduardo Arolas tocaba de alma, ponía el corazón en los pliegues del fuelle. Y dice, ante Arolas yo tenía siempre la sospecha de que era, escuchen este concepto, era poco instrumento para un corazón tan grande. Bueno, este monstruo, nacido el 24 de febrero de 92 y muerto en París en el 24, vivió apenas 32 años. Sí, eso te íbamos a decir, muy joven. 32 años. Y de los 32 años compuso durante 13 años, entre el primer tango de 1909 y el último del 23. Y en ese, digamos, en ese trayecto, escribió 100 tangos, 9 valses, un paso doble, tres estilos, y hasta dos temas foráneos de otro género, un tal 10 y otro Ferri, que eran medios chasísticos, ¿no? Una polca escribió. Bien, arranca Arolas siendo el hermano, el hermano lo inicia en el camino de la guitarra, porque era guitarrista durante más o menos seis años, ¿no? Hasta el año 1906, de 1906 tocaba la guitarra. Hasta que se entusiasma con el bandoneón y se pone a estudiar bandoneón, estudiaba en serio. Ahora, fíjense, sin saber música, estrena un primer tango, del 1909, que es Una noche de Garufa, que, bueno, lo va a ver a Canaro, en una vuelta que estaba actuando, y le muestra el tango. Y Canaro lo escribió, lo tuvo que escribir. Arolas no sabía, en ese momento no sabía escribir música. Y se lo escribe. Ahora, lo notable de este primer tango, 1900, que yo les mandé ahí, de 1909, fíjense que después Canaro, en su trío, lo llevaba, lo publicó, lo grabó, etcétera, etcétera, y llega a esa grabación del 27 de diciembre de 1913 a París. No sé por qué es camino, habrá llegado la cuestión que lo graba una orquesta en París. Tiene la singularidad de ese primer tango de Arolas, no envidiarle nada a los posteriores. Quizás los posteriores habrán tenido mayor bagaje técnico, porque después se puso a estudiar. Claro, el desarrollo propio de un artista, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, fíjense que yo, en toda la selección que mandé, arranqué con este, que lo dejé en esa época. Es la orquesta Zigan de París. No sé cómo se pronuncia esto, ¿no? Yo creo que te salió bien. Bueno, y quería puntualizar, en realidad toda la selección fue hecha, excepto esta, que es de esa época, las restantes son tangos posteriores de Arolas, que tienen casi 100 años, y tomados por grabaciones recientes. Con esto a lo que apunto, es la riqueza musical que tienen sus obras, que mantienen vigencia hasta hoy. Hoy agarran a un pibe que está estudiando, qué sé yo, que empiezan, y va a abordarlo Arolas. Arolas, Greco, Bardi, Cobián. Bueno, y eso, se habla de una riqueza determinada. Ahora, yo me puse a pensar acerca de esto. Fíjense que esta gente, estos intuitivos, hacían sus músicas, y después se la daban, se la tenían que transcribir, y publicar, y todo lo demás, músicos que habían venido, españoles, italianos, con formación académica, con formación de conservatorio, pero que a lo mejor tocaban en bandas del ejército, en bandas de fuerzas armadas, en bandas municipales, y se estaba inventando el tango. Me hizo reflexionar mucho acerca de la riqueza de esta gente que inventó el tango. Porque a veces vieron, qué sé yo, no se retienen a pensar en estas cosas. A mí cada vez es una cosa que me propueve más a la reflexión, ¿no es cierto?, acerca de esta cosa de tango, de la riqueza musical. Ahora, este tema, ya les decía, es del 1909. El segundo que le manté es un tango, es derecho viejo, quizás sea el tango más conocido de Arolas. Ahí está. Esta versión es del año 69. ¿Dónde está? Mederos en bandoneón, Rodolfo Achurrón en guitarra, Leo Hips en flauta, Mario Tenreiro en percusión, y Fernando Romano en contrabajo. Está tomada una actuación en vivo en Radio Belgrano en el 69. También tiene sus años la grabación, pero fíjense como ya es otro sesgo con cuatro o cinco instrumentos. Para dónde se está yendo, va, y el tango es del año 16. Es curioso, Mederos hacía estas experiencias, y ustedes, yo he escuchado hablar recientemente a Mederos, que tuvo todo ese pasado apiazolado, quizás hasta delante de Piazola, y hoy rescata todo esto, y vuelve al formato de orquesta típica. La polenta de estos creadores de principios del siglo XX. Qué barba. Sí, el talento, ¿no? Es una barbaridad. Bueno, les decía que ya se nota que empezó a estudiar, porque empieza a estudiar en el 11, ahí en el barrio, él, música, en una academia, y ya, ya se transformó. Fíjense, en esa época iban a estudiar, y hoy en día los pibes arrancan ya con una, otro día estuve en una actuación de Andrés Serafín, y hablando con un pianista excepcional, que es Hernán Possetti, y me decía esto, y me decía, yo me vuelvo loco, toco ojos negros, por ejemplo, y yo no puedo entender cómo esos tipos hacían esas cosas, y nosotros te rompes el alma y no te sale nada, y dije, mirá esto. Terrible. Bueno, este... ¿Y Derecho Viejo? Esto es Derecho Viejo, sí. Toda una, tú de la expresión, ¿no? Está dedicado a un centro de estudiantes de derecha, hay una versión que dice esto, todos dicen que no, hay mucho acá, qué sé yo, mucha investigación, a veces una cosa. Pero viste que está la frase esa que te dicen, Derecho Viejo. Derecho Viejo, claro, fue un tango muy popular, ¿eh? Claro, entonces por ahí está. ¿Qué sigue, Néstor? Ahora sigue, bueno, este es el tango, quizás sea melódicamente uno de los más exquisitos, que es la cachila, es del año 21. Ahora, fíjense lo que es este, este es un quinteto, similar al quinteto real, en cuatro instrumentos. Está tomado de una grabación en vivo, más o menos alrededor del 2001, esto, ¿no? El tango es del 21, y está 80 años después, hicieron esto. Son unos, acá está Pepe Libertela, de Bandoneón, que murió ahora en el 2004, Mauricio Marcelli, en violín, Luis Borda, Luis Borda, el hermano de Lidia Borda, guitarrista, Diego Esquizi, Diego Esquizi, normalmente la acompaña Lidia Borda, y el contrabajo es de Oscar Junta, que también hace jazz Oscar Junta, tocó en el quinteto, en el quinteto real, el último quinteto real, que tocaba Horacio Salgan, ¿no? El actual que toca César Salgan, el hijo César Salgan. Este, fíjense lo que es esto. Muy bueno. A ver, creo que quedó claro el concepto de la riqueza que puede sacar de la mayoría de las teorías, y lo que se puede inventar, porque además la base, como decía el filósofo Bambira Baira, la base está. La base está. Porque tiene que haber mucha riqueza musical para que le saquen el jugo. Muy bueno. Bueno, en esta época, similar de esta época también, digamos, en la época que escribe la Cachila, también para esa época escribió Catamarca, el Abrojit, perdón, el Acachila, el Marnes del 19, que viene después, Catamarca del 18, Maipo, un tango que es una versión excepcional del cuarteto de Troy Logrela, La Guitarrita, Comilfó. Bueno, son todos, son todos. En una noche llegó a estrenar tres tangos, cuatro tangos. Dicen lo que, con los conocidos que tenía. Tuve una riqueza, una creatividad, pero alucinante, ¿no? ¿Y se sabe por qué muere tan joven? Sí, en realidad el señor tenía una vida un poquitito complicada. Mucho escabio, mucho, qué sé yo. Y, sí, sí, fundamentalmente la bebida. La vida de excesos. Sí, sí, sí. Incluso había una historia ahí que había tenido un problema, porque era un señor de... era guapo serio. Ah, este era guapo, guapo. Sí, en realidad tenía pocas pulgas, que se quedaba en barracas, y que había tenido un problema, porque tenía una, digamos, una afición por regentear señoritas, ¿no es cierto? Entonces parece que una versión muy cordial, que le había hurtado una señorita a un parisino. Pero no, después están los santificados. Es como la nacionalidad de Gardel. Pero evidentemente la vida era... Se hizo mucha, mucha bebida, ¿no es cierto? Bueno, ¿nos queda uno más? Bueno, este final lo quería dejar justamente para aclarar esto. Esta es una versión, en realidad, es una versión, a ver, de fusión del Marne. Lo hace Adrián Guiayes, con mi piano, Pablo Mainetti en Bandoñón, y Horacio Fumero, hombre de Santa Fe, de Cañada Rosquín, del mismo lugar, de Ojeco. Tengo el gusto de conocer, ¿no? Al enredo conozco a los tres muchachos, ¿no? Este... Esto está grabado en el 2001. Fíjense lo que hace, la fusión que hace. Este ya, ya que también hay. Esto es una voz, ya que... Muy bueno, Néstor, y se nos acabó el tiempo. Pero qué pena, porque da para seguir y seguir. Si querés, con esto nos vamos, nos vamos yendo a la pausa, y no sé, ¿qué te queda? ¿Qué te queda para decir en 10 segundos? Bueno, realmente, este... Aspiro a que esto despierte en el oyente la búsqueda de Arolas, y en la búsqueda de YouTube, la computadora de todos estos temas, y que se metan a fondo, que realmente lo van a disfrutar muchísimo. Impecable, impecable como siempre. Nuestro amigo Néstor Marchetti, desde Buenos Aires, con su columna de tango. Néstor, un abrazo grande. Gracias, feliz buen domingo, muchachos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Néstor Marchetti, ya seguimos con Falta en Vido.